Bueno, Mauro, no pudo ser hoy, lo buscaron hasta el final. Comentanos cómo viste el partido ante Criba. Sí, como dijiste vos, no pudo ser. Intentamos siempre, pero no se vio. Ellos por ahí en la única que tuvieron, la supieron aprovechar. Por ahí, en el segundo tiempo, se desvirtió un poco el juego y no lo supimos controlar. Pero siempre intentamos y buscamos el empate, pero no lo conseguimos. Se vio desde afuera un encuentro caliente desde el principio. ¿Ustedes lo vivieron así también, con bastante adrenalina? Sí, no sé si caliente. Es un partido fútbol, son cosas que pasan y por ahí no hay que dramatizar tanto. Son cosas que pasan dentro de la cancha y por ahí de nuestra parte queda ahí. Bien, en lo personal te tocó ingresar después de una difícil lesión. Comentanos cómo fue la recuperación y también imagino la alegría tras poder regresar al equipo. Sí, alegría, por un lado sí, pero medio amarga ponerle. Pero sí, contento porque pude ingresar unos minutos. Por suerte me sentí bien, pero bueno, no se dio el resultado que quería. Así que sabor medio amargo. ¿Nunca te alejaste igual del club? ¿Cómo lo ves en esta nueva participación que le toca tener en el federal? Lo veo bien. El grupo está fuerte. Vinieron muchos refuerzos que sirven, suman al grupo. Están comprometidos, que es lo importante. Y creo que jugando de la manera por ahí que jugamos en el segundo tiempo se nos van a ganar muchos más resultados.